Muy buenos días, este es el vídeo no de bienvenida, sino el más centrado en ¿Qué es eso del posicionamiento de marca en entornos digitales? Vale, para ponernos un poco sobre el tema, posicionamiento son los padres. Básicamente, si hablásemos de posicionamiento en forma global, como realmente está titulada el enfoque de la asignatura, lo que estaríamos hablando es a lo más cercano al ORM, que es la reputación online. El posicionamiento es cómo nos posicionan los clientes, los usuarios. Entonces, en ese sentido, es algo mucho más amplio a lo que normalmente en internet suele vincularse a la palabra posicionamiento, que casi siempre suele vincularse a SEO, que es el cómo estoy posicionado, en mis palabras clave, en Google. Cuando hablamos de posicionamiento de marca es en el cuadro de posicionamiento, sobre si soy caro o barato, si soy moderno, si soy no sé qué, cómo me están ubicando. Por eso es algo bastante más amplio al tema del SEO y por eso durante estas semanas no sólo hablaremos de SEO, que es el posicionamiento en Google, no lo completaremos sólo en SEM, que es entonces en Google cómo me posiciono de pago, sino que entraremos a hablar de todo lo que tiene que ver con ORM, con social media, que es la generación de contenidos, cómo son nuestras webs, cómo amplificamos nuestros contenidos para estar apoyando el cómo generamos, cómo empujamos nuestro posicionamiento de marca en entornos digitales. Como introducción en la presentación, y como siempre pasaré un poco rápido por ella, esta es una presentación muy semana uno, muy inicial de qué es internet en el mundo. Pues de toda la población ya está más de la mitad de la población conectada a internet, que muchas veces aquello de internet es para frikis, es para pocos, que en su momento había en los años 90, en los principios 2000, ahora internet es un medio masivo. De hecho es el metamedio, es el lugar, es el canal en el que los otros medios se están adaptando. La radio se hace online, los periódicos se hacen online, la televisión empieza a emitir en digital, todo se va concentrando dentro de internet. Hay usuarios de redes sociales un 45% de la población mundial y hay usuarios móviles un 67%, esto es, hay más usuarios de móvil que de internet y de hecho en muchos países la entrada a internet es ya directamente a través del móvil. Hay datos de España, no es muy centrado en lo vuestro de Ecuador, quiero decir, como pista, si entendemos que España está un poco más avanzado que Ecuador, aquí esto viene a decir, España parece que va muy bien, hay muchos internautas, está un 60% de usuarios de redes sociales, hay más móviles que personas, que es un poco ilógico por lo de gente que tiene dos móviles por el trabajo. El 70% de los internautas españoles compran alguna vez en e-commerce y aún así el propio España es un país subdesarrollado digital si lo comparamos con el entorno europeo. Es decir, solo el 5% de la capturación de e-commerce europea es la de España, que por población, por PIB debería ser 15-20%. Le dan muy, muy, muy por delante Reino Unido, Francia, Alemania. Entonces ya España va a crecer. Así que imaginaos de lo que conocéis ahora mismo de internet de Ecuador, no le queda otra que crecer, va a crecer aún mucho más. Va a alcanzar a España y después acercarse a los países europeos y después acercarse a Estados Unidos, que es esta rueda de desarrollo a la inversa que tiene la evolución digital. Con marketing digital, un punto que me parece muy interesante pensar es, siempre se habla de marketing de las cuatro P's, producto, precio, placement, la distribución y la promoción, que es la publicidad. Realmente, en las otras semanas no me vamos a centrar en la cuarta, ¿no? En la P de promoción, la publicidad, que al final no deja de ser este tema de comunicación, de SEO, SEM. ¿Qué supone internet para las otras P's? Supone también un cambio, al final es, en el momento en el que el producto está tan fácil de acceder desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, el producto se convierte en una commodity. Es decir, cualquiera, Amazon, cualquiera tiene el producto. Entonces, lo que buscan los usuarios, lo que deben aportar las marcas es soluciones a los problemas de los usuarios. Por eso insistiremos más adelante en lo relevante de pensar en los buyer persona, en lo de no pensar sobre un target, sino en profundicemos más. ¿Qué necesita mi cliente? Sabiendo qué necesita, poder aportarle soluciones. Igual que con el precio. El precio se convierte en una commodity. Debemos intentar no caer en me diferencia por precio, porque entonces siempre iremos a cada vez más barato, cada vez menos margen, cerrar. Entonces, hay que preocuparse en convertir la P de precio en el valor. En qué valor le aporta al usuario y esto se convierte en vamos a aportar el valor de ecológico, el valor de inspiracional, ¿no? El Apple, el Nike, que van apelando al sentimiento mucho más que al raciocinio. La distribución, que en su momento estaba muy centrado en cómo ordeno los lineales en el supermercado, en las tiendas. Lógicamente, esto sigue existiendo offline, pero en digital se convierte en el acceso, ¿no? En cómo accedo a la información, a través de qué canales. Llegan a través de Google, llega a través de Amazon convertido con un buscador de e-commerce, por dónde llega y cómo consigo que eso que veo de forma tan etérea en Internet se convierta en un paquete en mi casa, ¿no? Que es la magia al final del e-commerce. Y después, la publicidad que se convierte en un poco de información, que es el camino que todo aspira a recorrer con la publicidad, que cuanto más la segmentes, más coincida lo que tú estás contando con lo que el usuario quiere recibir. Entonces, se convierte en un algo no intrusivo, sino interesante en algo informativo. Aquí os apunto algunas cosas más inspiracionales. El tema de todo a la carta. La gente está acostumbrada a Amazon, donde está todo disponible, a Netflix, donde ves todo en el momento en el que quieres. Nadie está ya asumiendo de me pongo en el sofá y veo lo que me eche, ¿no? Todo el mundo escoge lo que quiere escuchar o ver en su momento. Pues esto se convierte en una forma de consumo en general para todo lo que hacemos. Es lo que queremos. Lo de valor, que os decía, pues se valoran las marcas con propósito. Corporaciones sostenibles. Aquí os pongo un ejemplo de un banco cuya comunicación parece la de Apple de los años 80, ¿no? Para aquellos que se niegan a conformarse, que nunca dejan de avanzar. En el acceso, clientes cada vez más exigentes, que cada vez saben más de cómo funciona su internet. Están acostumbrados, en el momento en que un usuario se acostumbra que el paquete le llegue en 24 horas, cuando otro le dice que llegará en una semana, ¿sabes? Pues está perdido. Eso es el problema del acceso. Porque la competencia, además, está un clic, está muy cerca. Y la información es lo de contenido sí, pero de valor, ¿no? Ahí pongo el ejemplo de que muchas veces en el ABC del SEO se propone hacer un keyword research, buscar palabras que se quiere posicionar y hacer artículos de 400 palabras para conseguirlo. Eso está ya como muy superado. Ya muchos han recorrido ese camino, con lo cual ahora lo más probable es que para una palabra clave tu artículo deba tener 800.000 palabras, deba estar muy, muy trabajado para que se posicione y no vale esto de publicar artículos superficiales porque no conseguirán su resultado. Y aquí al final os pongo ejemplos de cómo cada una de las PES diferentes a la de publicidad se adapta en digital, ¿no? Pues qué importancia, importante es en el producto, en un e-commerce la amplitud de catálogo, porque si no, no conseguirás la recurrencia porque no tendrás excusa para volver a comprarte. La arquitectura de información, los menús, el buscador destacado, importancia de las imágenes, si se puede, vídeos, una completa ficha de producto, siempre si se puede con opiniones, tema de que haya soluciones cada vez más automatizadas para conseguir el cross-selling o el up-selling, como aquí pongo un nuevo, hay otras en nivel mundial. En precio, ser conscientes de que tenemos una competencia a un clic de vista, cuidado con cómo se hacen las promociones, siempre atentos a que los gastos indirectos no estén escondidos, no genere un rechazo, una caída de la compra en la pasera de pagos. Y en la distribución, pues también pensar un poco en mimar el packaging, pensar lo importante de los plazos de entrega, la gente, la importancia que le da la gente a cuánto va a tardar, porque la gente está pensando que lo has estafado desde el momento en el que paga hasta el que le llega el paquete a casa. Entonces es sensible que haya mucha información sobre dónde está su paquete, porque si no puede temer que nunca más llegue. Por eso también lo de seguimientos de pedido. Y cosas de entregas que se están trabajando, como puntos dropshipping y cosas de ese estilo. Y después sería lo de promoción, que es donde estaremos al final del resto de semanas. Aquí simplemente se hace una introducción de la diferencia entre el estatus, estos son datos también de España, pero para que os hagáis una idea de a dónde va. En España el internet es ya el segundo canal en inversión publicitaria. Nada de eso de que es un canal barato, un canal secundario. Es un canal masivo que solo está superado por televisión. Y la evolución es que internet crece y lo demás está más o menos bajando o estancado. La televisión creciendo, pero poquito. 0,2 crece televisión. Dentro de internet, ¿dónde se escapa la inversión en España? El 51% se va a search. Claro, esto es inversión en publicidad, ¿vale? Que da parte de lo de social media, que da parte de lo de SEO. Y esto es, de lo que es pagar por publicidad, más de la mitad se lo lleva básicamente Google. Ok, un poco en Bing, un poco en Yahoo, pero la gran parte del pastel se la lleva Google. Después está display, que serían los banners en general en webs. Y ahí probablemente entraría todo lo que tiene que ver con social ads en Facebook, en Twitter y tal. Y después anuncios en vídeo, digital signals, que es más el tema de pantallas digitales en tiendas. Y audio online, que entraría un poco lo de los podcasts. Con lo cual vemos que al final está bastante concentrado entre estas dos. ¿Diferencias entre on y off? Pues al final lo que nos encontraremos es la gran obsesión digital, que en lo digital se puede medir prácticamente en tiempo real, lo cual no significa que haya que tomar decisiones a los dos días de lanzar una campaña. Hay que darle margen de maniobra. Pero sí que se pueden estar tomando datos desde el principio. No es como en offline que al final era, saco una campaña y a los seis meses veo más o menos cómo he vendido y decido sobre la del año siguiente. Es mucho más segmentable por IP, segmentable en las redes sociales por muchísimos criterios. Más escalable, puedes empezar con pequeñas inversiones y ir creciendo y aumentar la inversión. Y más corregible porque como puedes medir más, puedes en tiempo real estar pivotando las inversiones. Normalmente se suele ir de menos o más, empiezas con unos pequeños resultados modestos y se mejora la bioautimización. Hay que descartar de la cabeza lo de que es barato. Es barato si llegas a poca gente. Lo que es, es escalable. Puedes llegar a poca gente o puedes llegar a mucha. Pero si quieres llegar a mucha, vas a invertir mucho. Normalmente debería pensarse en campañas perdurables como SEO, Social Media, incluso SEM. Deben ser campañas pensadas a más o menos estar de forma estable. No es algo tan one shot de yo saco un Black Friday, aunque algo se puede hacer. Y tiene destetas técnicas muy diferentes a las de offline. Las tres I's que contás aquí inician, en plan prueba. De hecho es muy bueno probar las cosas nuevas que van apareciendo porque en muchos casos son las que mejor rentabilidad te van a dar porque serán las menos masificadas. Ponerte ahora a invertir en SEM o en Facebook está muy masificado. Pero si así que saca a Instagram sus anuncios, te metes a Instagram, así que saca Pinterest sus anuncios, te metes en Pinterest, conseguirás impactos mucho más baratos porque hay menos competencia. Itera, es decir, repite, evalúa y repite, mejora lo que puedas e integra. Lógicamente lo que debes es estar todo integrado como offline. No es bueno tampoco que offline y online se den la espalda y parezcan empresas diferentes. Y la gran oportunidad digital, y así acabamos, era lo de que en internet, como tenemos estos datos, podemos intentar planificar desde el cliente. Ojo, es algo que no podréis disfrutar como esos trabajos si no es vuestra propia marca, pero cuando trabajas con tu propia marca, pues tu propio Analytics, tu herramienta de Business Intelligence, te da información de tu cliente real que después puedes aprovechar para lanzar tus campañas digitales. Y eso que en general, la visión que quiero daros del posicionamiento de marca es todo lo que afecta a cómo es interpretada, leída, considerada vuestra marca en internet. Ahí no solo afecta el que busco en Google y encuentran esto, también afecta el busco en YouTube, busco no sé qué, o el que mis amigos me han dicho qué. Por eso al final, lo que vamos a tocar en estas semanas es cómo me posiciono orgánicamente en Google, cómo esfuerzo mi posicionamiento con pago dentro de Google como gran plataforma, cómo trabajo mi comunicación en redes sociales, en blog, cómo trabajo mi reputación online, más estrictamente dicho, y la amplificación de los contenidos a través de anuncios en redes sociales y los influencers. Eso es todo, cualquier duda, vamos hablando en la plataforma web. Un abrazo. Un abrazo.